Lamentablemente, un lugar tan emblemático y considerado patrimonio de la humanidad en la capital se está muriendo y es por la falta de agua, de infraestructura y también de atención de las autoridades. Más de 20 centímetros ha disminuido el nivel de agua en los canales de Xochimilco en la última semana, por lo que los remeros de distintos puntos de embarcaderos de la zona han suspendido el servicio de paseos turísticos, ya que las trajineras no pueden navegar. Francisco Jiménez, habitante y trabajador del lugar, afirmó que las soluciones concluiría el proyecto de la esclusa, un sistema que permitiría a través de compuertas nivelar el agua de los canales. Sin embargo, este lleva más de dos años desde su planeación. Sin duda, Xochimilco está muriendo y autoridades van y vienen, pero nadie hace nada al respecto. Así lo aseguraron los vecinos quienes piden a las autoridades una respuesta, reportó Monserrat Laguna.